Hoy en día, en muchas familias se encuentran niños y niñas que son muy rebeldes, que son muy agresivos, que no saben cómo manejar su comportamiento y lógicamente estos niños son niños especiales que ya desde la década de los 80, a mediados de la década de los 80, empiezan a nacer estos niños ya con una evolución muy grande en su cerebro y hoy les vamos a ver que son los niños índigo, los niños cristal y están por venir los niños diamante y vamos a presentar a un especialista en unos momentos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Soy Lulú López Zavala en Crecer en Familia y hoy tenemos a una especialista, una excelente mujer que es una sanadora holística y ella precisamente viene muy preparada porque ella tiene estas características de hablarnos sobre lo que son los niños índigo, los niños cristal y que próximamente están por llegar los niños diamante. Bienvenida es la señora Marcela de la C. Marce, mucho gusto por tenerte aquí en el programa, me da mucho gusto, es la primera vez que vamos a tocar un tema pues sumamente importante que hoy de verdad en muchas familias, inclusive en las escuelas, hay maestros que no saben cómo manejar a estos peques y definitivamente creo que es por falta de conocimiento de que no estamos enterados y bueno, tú eres una experta porque tú eres una niña índigo y a mí me gustaría desde cuándo se dan cuenta tus papás porque vamos, son niños que ya nacen evolucionados y que definitivamente su comportamiento sí sale del esquema normal de muchas generaciones. ¿Nos puedes hablar que es un niño índigo y a qué vienen los niños índigos, Marcela? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Encantada. Mire, doctora, desde muy pequeña recuerdo primero mi nacimiento, que fue realmente traumático. Mi mami nos llegó al hospital y yo me salí porque yo tenía ya muchos deseos de llegar aquí a lo que es la materia, a la tierra a mi trabajo, ¿no? Yo ya llegué como niña proactiva. Desgraciadamente los colegios se dicen hiperactiva. Hiperactiva. Pero la corrección es proactiva. Ah, qué interesante. Entonces no es hiperactividad, es proactividad. No es proactividad porque siempre estamos buscando si la forma en la que el sistema te está educando no es la adecuada para tus sentimientos, para tu forma tan chiquitita de ver las cosas, tú no te detienes. Tu cabecita va muy rápido, va muy rápido. O sea, en lo que la misa está diciendo, esta es la A y esta es la E, tú ya te fuiste y leíste todo el pizarrón y ya estás en la Z, ¿me entiendes? Ok. Entonces, si ves que los niños están jugando y que la clase de plano está tan aburrida, pues te unes al clan. Ya. Pero tú diriges la orquesta, tendemos a ser líderes, tendemos a ser organizadores, ayudamos, todo el tiempo queremos ayudar. Yo era de las que me levantaba a los tres años en el kinder y decías que esta clase está y empezaba a repartirle la lonchera a todos los compañeritos. Es hora de recreo, niños, vamos a jugar. Porque la clase estaba aburrida, no nos dejaban pintar y no sé qué tanto nos repetían. Después yo tenía tres, cuatro, cuatro años y yo ya me daba la fuga del colegio. Yo ya no quería ir al colegio. Porque las misas te regañaban, por todo te regañaban. Querían que estuvieras como robots. Son niños estas características de que son niños muy, pero muy reprimidos por el sistema. Sí, porque tú lo que quieres es crear, quieres dibujar. Y había un momento en el que teníamos que estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo decía, es que yo ya lo sé. ¿Por qué lo tengo que hacer nuevamente, no? Y de ahí pasamos, no a la agresión. Se malentiende con agresión porque muchas veces las maestras, es lógico que si eres el único niño que está. Inquieto. Pues, mis, ¿puedo dar daño? Mis, ya puedo dibujar. No te dejan agarrar los colores ni las crayolas que te encantan. Porque tú quieres crear, quieres dibujar, quieres hacer origami. Y nada más están dando repetitivas bolitas y palitos y dices, ay, Dios mío, ¿qué parte no entienden que eso yo ya lo sé? Y eso no es todo, no nada más en el que en el colegio. De repente estás con los amigos y estás viendo que el amiguito tiene otro amiguito, pero él no habla con él. Y el otro amiguito está así con carita de, no me escucha. Y le digo, oye, ¿no estás viendo a tu amiguito o tu hermanito que es de ti? Y tú sí lo estás viendo. Entonces, cuando tú le dices, oye, este niño viene a jugar contigo, pero trae una ropa medio rara y un sombrerito como que boina, y las calcetitas negras hasta acá, el zapato como ortopédico, el short, los tirantitos. O sea, es como una ropa muy, muy, como que no es de esta escuela, no trae uniforme. ¿Por qué no le haces caso? Y te tildan de al loco. Y desde ahí empiezan a decir, esta niña está loca. Y se te empiezan a alejar porque está hablando con alguien que no conozco. Y la mis, igual, te mandan reportes por todo. Es que esta niña dice cada cosa. Sí, porque desde esa edad tú sueñas. Lo que nosotros decimos sueños es un viaje astral. Cuando estás en tu camita, dejas este cuarto. ¿Te metes al mundo de la fantasía entonces? Hoy que tengo 49 años, yo no te diría que es mundo de fantasía. Yo te diría que es muy real. Yo tenía 5 años. ¿Es una capacidad que ya naces con ellos? Sí. Ok. Y recuerdo muy bien que soñé a mi hermano, que un león lo comía así por la mitad del cuerpo. Si este su cuerpo lo tenía a la mitad del cuerpo, jalándolo. Y yo jalaba sus piernitas y le decía, no te lo comas, no te lo comas. Yo tengo 5 años. Me despierto llorando y le digo a mi papá, se comía un león a mi hermano y yo no dejaba de llorar. Y me decía, se lo comió todo. Le digo, no, la mitad yo jalaba su cuerpo, nada más la mitad. Y me dijo, cuando tu hermano esté grande, va a tener que tomar una decisión muy grande en su vida. Si estar en el lado del bien, ser un hombre correcto que trabaja y que gana su dinero honestamente, o se va a ir por el mal. ¿Qué es eso? Drogas, alcohol o robo. ¿Sí? Es lo que te están vaticinando en este sueño. Mi papá sabía muchas cosas. O sea, tu papá también tenía estas características, porque no es fácil interpretar sueños de la forma en que me lo estás comentando. Sí. Sí. Y hoy te puedo decir que sí. Mi hermano vive en Ciguatanejo. Y sí hubo un momento en que me confesó, que me dijo, es que en Ciguatanejo no hay mucho trabajo en temporada baja. Y de repente él tuvo que robar carteras y cosas así. Y te lo estoy diciendo de verdad. De verdad. Y mi hermano, que es el que se lo llevó a Ciguatanejo, fue el que dijo que estaba con amistades que no le convenían, desde personas que se drogan y así. Pero yo me adelanté. ¿Cuántos años? Si tenía cinco. No, pues imagínate nada más. O sea, que lo tuyo es también una capacidad desde muy pequeña de tener sueños premonitorios. Siempre. Siempre me avisan cosas. Pero yo tuve la guía de mi papá hasta los 16 años. Él empezó a trabajar con mi hermano y conmigo, desde los nueve años, que es cuando fallece mi mamá. Porque yo hablaba con mi abuelita, que para ellos estaba muerta. Para mí mi abuelita y mi mamá no están muertas. Claro. Estoy de acuerdo con ti. Yo hablo con ellas. Cuando yo necesito, las llamo. Cuando pasó lo que te comentaba del secuestro, yo llamé a mi papá, que hoy está en esta evolución, a mi abuelita y a mi mamá para que protegieran a mi hija. Y así fue. ¿Ves? Y tengo testimonio de gente que ni sabía. Pero vamos, aquí lo importante es que todo lo que nosotros vemos, a pesar de la corta edad, yo sabía que mi mamá iba a morir. Pero yo no le podía decir. Yo no... No tenías la capacidad de decir. No entendía porque para mí la muerte no existe. Claro. No existe. Yo puedo estar hablando ahorita contigo y si viene algún ser querido te puede decir mil cosas y no está muerto. Es un holograma. Oye, ¿tú tienes la capacidad de ver más allá de lo físico, Marzo? Fíjate que cuando estoy trabajando, que estamos en terapia que bajan los maestros, el maestro Jesús y los hermanos mayores, sí ha habido dos o tres personas que han venido porque era una necesidad muy grande la que tenían, perdón, de expresar que se tuvieron que ir de esa manera. No puedo decir cómo fue porque es muy personal. Para que esta mujer que estaba aquí conmigo descansara. Porque no sabía cómo había muerto su hijo y estaba sufriendo mucho. Y estaba odiando. Y eso le estaba creando un cáncer. ¿Ves? Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones, sí. Sí. No, hombre, qué interesante, Marcia. Oye, pues nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en unos instantes con ustedes en Crecer en Familia. Hola, chicos de G&A Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. ¿Eh? Enséganme un beso. G&A Channel. Siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Estamos otra vez con ustedes en Crecer en Familia con el tema de hoy muy interesante. ¿Qué es un niño índigo? ¿Cuáles son sus características? Y saber cómo manejarlo. Y aquí tenemos a una gran especialista, una gran señora que es una sanadora holística con muchos dones psíquicos. Y bueno, encantada de platicar contigo. Marce, a ver, continúo, por favor, porque esto es muy interesante todo lo que nos estás revelando desde pequeña. A mí me interesa mucho que le digamos a nuestro público que nos está viendo por televisión, este, ¿cuáles son los rasgos del comportamiento que tiene un niño índigo, Marce? Marce, va a sonar bastante pesado tal vez, pero tendemos a ser solitarios porque la gente no nos entiende. Yo a mis 16 años, cuando decido separarme de mi familia, de mi papá, me voy frustrada porque las pocas amigas que tenía yo, por lo que te digo, se alejan de ti. Sí, de verdad dicen que estás loca o que estás dopada. Ya de casada también me tocó mi marido, yo me levantaba y le decía, oye, va a pasar esto, tu hermana va a embarazarse, va a tener un niño y me van a pedir ayuda y ella va a perder un ovario y el niño va a venir con un problema como de pulmón, algo así. Todo eso. Y va a ser ocho mesino. Todo lo vi, o sea, de repente es como cambiarla a la televisión y estar viendo la programación así y te enteras de pum, 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 ¿no? Y de repente si ves algo así, o de repente ves una vida pasada, o como te digo, te adelantas al futuro porque para nosotros el tiempo es lineal, todo es aquí y ahora. Cuando pasas a otra dimensión, también el tiempo es así, ¿no? Entonces, al ser premonitorios, tenemos esa facilidad de adelantarte al tiempo y avisarle a la gente que quieres o a los que entran en contacto contigo. Estando casada me pongo a dar clases de cerámica, se junta un grupo de personas hermosas y dentro de ese grupo yo veo que una de ellas va a tener, yo nada más vi sangre. Al principio yo veía nada más de dónde, tenía que enfocarme dónde está saliendo la sangre de la persona para poderle decir de qué se va a enfermar. Entonces yo veo que le sale mucha sangre y le digo, oye, yo veo que sale mucha sangre, te vas a enfermar. No te sé decir de qué, pero es como que esta parte de aquí, dicho y hecho, ni en un mes. Entonces cuando yo voy a visitarla con mi marido y mi hija, les llevo una gelatina de aranzasú y las casas eran en contra de las cocinas, se veía cocina con cocina, ¿no? Entonces la vecina, que también era mi amiga, iba a las clases conmigo y sí creía y muy abierta conmigo, Linda, me comenta al día siguiente, ya no le lleves a esta niña nada porque saliendo a ustedes, ella tiró la gelatina. O sea que yo le di miedo, está pensando que yo le ocasioné algo y no es así. Todavía fui a verla y le dije, ya ves, te lo dije, no puedo decir su nombre porque ni al caso, ¿verdad? Pero si yo llegué con mi esposo y mi hija y así de... El marido nunca se separó, nunca nos ofrecieron ni agua ni nada y fue visita así, menos que de doctor, ¿me entiendes? Entonces así como sentí la energía de rechazo que dije, bueno, vámonos. Y después de esa cirugía tuvo todavía dos más porque no había quedado bien, pero no fue mi culpa. O sea, yo tuve el enorme error, y no solo con ella, ¿eh? Con mil personas de decir lo que me estaban dejando ver, ¿me entiendes? No es agresión hacia nadie, es prevención. Claro, fíjate que ahorita que te escuchó, Marce, a mí me tocó conocer también a una persona, a una sanadora, que inclusive tenía mucho diálogo con el Maestro Jesús. Y luego ella me comentaba que le revelaban muchas cosas muy fuertes que ella psíquicamente no tenía la capacidad de manejarlas. Incluso ella me comentaba que hasta en sus propias meditaciones, oraciones, le decía al Maestro Jesús que no le revelaran eso, que porque ella no sabía qué hacer con tanta información, de verdad, que le daba miedo. Ella reconoció su limitación, que le daba miedo, decía que no, que por favor no, no le diera tanto para revelar, ¿no? Tenía este don de la evidencia, tenía este don de la revelación, de las premoniciones, ¿no? Que se llaman premoniciones. Yo creo que todos estos poderes psíquicos sí existen como tal, claro que sí, pero yo creo que hay muchas personas, incluso yo me acuerdo una frase muy padre que dijo Nelson Mandela, ¿te acuerdas que él estuvo 20 años en prisión? Y tres años de esos 20 años estuvo encerrado en un calabozo a oscuras, y es cuando a él descubrió a Dios en su interior y fue maravilloso. Y esa frase es muy bonita, tiene un pensamiento muy bonito, donde dice que los seres humanos en realidad no le tenemos miedo, más bien, que los seres humanos en realidad no le tenemos miedo a la oscuridad, a lo que le tenemos miedo es a la luz, a saber todo lo maravilloso que hay dentro de nosotros mismos, y sí es cierto. Me ha tocado conocer a muchas personas que tienen este tipo de dones y se asustan, les da miedo. Y yo creo que eso, justamente acabas de decir algo muy cierto, que ahorita han nacido nuevas generaciones de niños con este potencial, con estas características, que no saben cómo educarlos, no saben cómo formarlos, y no saben cómo manejar estas cualidades y esta energía, porque sí también tenía el conocimiento que los niños indigó, su naturaleza es que son agresivos, son impulsivos, retan constantemente a cualquier autoridad, porque ellos traen su propia fuerza, es como traen su propia luz. Es que tú sabes, el problema, como te decía al principio, a la mera parezco pedante, pero es que tú lo sabes, tú sabes que lo que te están diciendo es mentira, muchas veces te están diciendo, es que el Pearl Harbor, Hiroshima agredió a Pearl Harbor y por eso, y la realidad es otra, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que vayas a un sistema donde te están mintiendo? Desde la mis, ¿no? Que ves ciertas cosas en ella, que sabes que te están mintiendo, entonces, sin entrar en juzgar, ni criticar, ni condenar, porque todos tenemos nuestro nivel de aprendizaje, por algo escogimos esta ciudad o esta familia. Sí, porque todo lo elegimos, ¿verdad? Exacto, tú antes de bajar, te dan opciones de familias, dos, tres opciones, mira, esta puede ser tu familia, esta o esta, y tú decides si ves características tanto físicas, para entrar dentro de su ADN, en esa característica, porque tú haces contratos de aprendizaje, lo que ustedes llaman karma o dharma, ¿no? Bueno y malo. Entonces, tú dices, bueno, yo me quedé en este aprendizaje, donde yo tengo que conocer, por decirlo, en colores, ¿no? Verde y rojo y blanco, porque yo ya conozco el morado y el azul y el rojo, tal vez, ¿no? Entonces, esta familia es la que tiene esas características, y ahí voy. O a veces por linaje, porque bajas, reencarnas, entra el tema de la reencarnación, lo creamos o no, y es cuando vuelves y regresas, y así sucesivamente. Es una ley, ¿no? Es una ley universal del karma, ¿no? Sí, sí. Además, esto que estás diciendo es muy interesante, porque al final nosotros elegimos a los padres justamente para la misión que vamos a venir a cumplir aquí a la Tierra, ¿no? Porque todos bajamos con una tarea específica, no nada más por nuestras caras bellas, sino que realmente traemos una misión, una tarea y un trabajo que hacer para poder evolucionar. Sí. Oye, Marcia, también en cuanto a los niños, bueno, hablamos que ya los niños índigo son muy potenciales en cuanto a su comportamiento, a su forma de ser, retan autoridades porque ellos vienen a ser líderes, ¿sí? Es que, perdón que te interrumpa, doctora, es que no es que retemos. Si el sistema para nosotros no es el correcto o el idóneo, nosotros venimos precisamente a romper esquemas, pero con hechos. Con algo que se está haciendo tangible. Yo a mis 49 años, te juro que he tocado puertas, ¿cómo no tienes idea? Me cansé de tocar puertas, de decirle a la gente, a ver, no estamos locos, no tomamos drogas, vamos, ve la garganta y ni siquiera tomo un medicamento, porque a mí el del medicamento me mata, literal. Te dopa, a mí cualquier cosa de esas me pone así, uh, Coca-Cola. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Decimos la verdad, queremos un mundo mejor para todos. Queremos que todos ganemos, que todos seamos felices. Oye, Marcia, perdón tantito, porque nos tenemos que ir lamentablemente a un corte, pero antes de irnos al corte, ¿puedes dar los teléfonos donde te puedan consultar a ti, donde te puedan hablar por teléfono para conocer este tipo de sanación que tú haces holísticamente? Claro que sí. ¿Puedes dar tu teléfono? El teléfono celular, 5518-16-9013. Repítelo, por favor. 5518-16-9013. O directamente en el centro de la doctora. Así es que es el Centro Integral de Desarrollo Humano y Capacitación, y es el 5678-0241 o aciducab1.prodigy.com.mx. Ahí nos pueden escribir, nos pueden hablar y con mucho gusto los atenderemos y pueden solicitar también aquí con Marcela. Aquí lo importante, antes de que vayan a corte, perdón, es saber que podemos ayudar a los niños, porque ahorita los niños están en depresión, están muy desfasados, están diciendo que son hiperactivos, que están locos, no es así, no tienen que medicarlos, no tienen que regañarlos, mamás, por favor, escuchen a su corazón. Cuando su niño le está diciendo, hay algo abajo de mi cama, es porque lo está. Si está diciendo, se movió el peluche, es porque es verdad. La Barbie le pegó al Kent, es verdad. No están hablando con su amiguito imaginario, esto es cierto. Hay entidades de luz y de no luz y es importante saber. Hoy te regresamos en unos instantes. En G.A. Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. G.A. Channel TV, una imagen con contenido. 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 Ok, estamos otra vez con ustedes ya en la última parte del programa, Crecer en Familia, con la sanadora holística Marcela de la C. Marci, me estabas comentando en el corte que este tipo de niños definitivamente se les está catalogando como niños que están trastornados, que están psiquiátricamente mal, los quieren medicar y que eso es incorrecto, que necesitan realmente las madres prestarle más atención. Y yo creo que buscar personas especialistas para que puedan orientarle en realidad cómo educar, formar y estimular esta energía que está en plena expansión de su conciencia. Claro, llegaron dos niños a mi consulta, hermanitos, Fernandito y la Beba, no recuerdo el nombre, pero vamos, esto es en Cuernavaca. El niño totalmente aislado, sin amigos. Un niño con una capacidad impresionante. Y con notas de 6 y 7. ¿Por qué? Porque no pone atención en la clase, porque está desfasado, porque ni siquiera hace el intento por hacer amigos. ¿Cómo va a ser el intento por hacer amigos? Si al niño no lo bajan de loco y de anormal y tanta cosa. El niño se ponía a recolectar piedritas y las empezó a envasar en cositas bonitas de cristal, les puso etiquetitas, empezó a hacer dibujitos de lo que estaba en ese momento de moda. No sé si era Pokémon o algún animalito de esos bonitos, ¿no? Al poner las etiquetitas, los compañeritos fueron a comprarle las piedritas, aquellas por las que decían que era un loco, ¿entiendes? Y empezó a hacer su dinerito. De ahí le empezaron a pedir, oye, hazme este dibujo porque el niño tiene una capacidad impresionante. Somos artistas natos. Nos gusta crear, dibujar, estampar, con las flores, con los colores. Entonces, nosotros vemos los colores más intensos, no es porque... Usted puede decir, esa maceta está muerta, no, no está muerta, tiene vida. Tiene un campo refulgente de energía, está viva, la lámpara está viva. Y no estamos locos, todo tiene vida, es una rata vibratoria distinta, muy lenta. El viento, no lo vemos, pero aquí está. Pero se siente. La hélice de un avión está estática y la palpas, materia. Pero la enciendes y en microsegundos cambia su rata vibratoria. ¿Y qué pasa? Ni a meter la mano vamos porque se siente la energía, ¿no? Entonces, estos niños son así, vienen capacitados para dar... Tienen una fuerza intensa, ¿no? Oye, Marcia, entonces, mira, porque el tiempo, digo, podríamos estar... Desgraciadamente se nos va. Nada más para complementar, y ya en otra ocasión, con mucho gusto, nos gustaría tenerte aquí en el programa. Los niños cristal y diamante vienen siendo el polo opuesto de los niños índigo. No, índigo viene a romper esquemas, a decir, existo, yo soy, escúchame, lo que te estoy diciendo es real. Y el cristal es un niño de mucho amor. Incluso su complexión es muy delgadita y son niños que te dan todo el amor de la vida. Tú entras a algún súper y hay un niño cristal y ve tu energía, tu campo energético bonito y se le antoja acercarte y te dice a su hora del abrazo. Y va y te va a ir a abrazar y tú te quedas en shock de quién es este niño y te dice a su hora del abrazo. Es su esencia. Y su esencia es que no se anda con qué. No la conozco, está en el súper, o sea, todos somos uno. Somos familia de luz. Y por eso el baite de amor. Y son de mucho amor. Tú los puedes agredir y ellos no te van a agredir, son de amor. Ellos ya vienen, si tú te duele algo, en automático te hacen imposición de manitas, ¿me entiendes? Así como Reiki, yo te voy a sanar, yo te curo. A veces ni abran bien, yo te curo mamá, yo te curo. Y te están sanando los enanos. Son impresionantes. Además, hay algo muy interesante que estos niños, que no se admiren los papás o se desconcierten, porque ellos a veces tienen los recuerdos aquí ya en la vida terrenal de cuando estuvieron en el cielo. De vidas pasadas. No, no, de cuando estuvieron en el cielo con los papás. Te hablan de sus ángeles, de todo, de todo. De todo, ¿no? Entonces, esto verdaderamente sí se los recomendamos mucho a los papás, que cuando tengan estas características. Además, estos niños, sin digo, Marce, confrontan mucho a los papás entre el bien y el mal. De verdad, son capaces de decirte, mamá, no me gusta cómo me estás educando. Cuando en generaciones pasadas éramos capaces de confrontar a los papás con esta situación. Entonces, estos niños vienen con un reto, vienen a romper todo el esquema, vienen a dar a conocer lo que verdaderamente es el camino de la luz, que es la transformación, son las virtudes humanas, que en realidad estamos en un mundo evolutivo, lo que comentábamos antes de empezar el programa, que estamos ahorita en una transformación, en una transición muy importante. Y todavía faltan muchas generaciones para lograr ese objetivo, pero sí lo importante es saber que si tienen estas características varias familias que busquen ayuda como tú. Si el niño está depresivo, si el niño no quiere comer carne, por el amor de Dios, me inyectaron hasta el cansancio, me dieron emulsión de Scott, esas cosas de aceite me inyectaban horribles, emulsión de Scott, todas esas cosas que estaban de vitaminas, porque yo no quería carne, yo la aventaba al baño y lo tapaba en la cantina de mi papá atrás, ya no sabía dónde meterme en la ropa, no carne. Si sus hijos no quieren carne, es que no la necesitamos. Claro. Además, fíjate, Marce, algo muy preocupante, yo acabo de ver en viva experiencia, de verdad, en el consultorio, te juro que a mí me impactó, es un niño índigo, hace mucho tiempo a esta mamá le habían notificado que su hijo era un niño índigo, y que tuviera mucho cuidado en la forma que lo iban a educar, porque esa energía divina, si no era bien canalizada en el camino a la luz, se pasa al polo opuesto, se neurotiza la personalidad y viene en un caos, créeme que en este momento estoy viendo cómo se está deteriorando esa energía de luz que él tenía su esencia en una situación de oscuridad. Así es. De violencia con la mamá, de violencia con el papá. Es la frustración que estás haciendo. Es la rabia, la impotencia de no me dejan ser, ¿no? Exacto. Claro, y ya tocaremos en otro, pero Marce, de verdad, fue un placer tenerte aquí en este programa. Y bueno, estás invitada, amenazada, a que el jueves nos veamos para tocar otro tema importante sobre si realmente aquí en la Tierra estamos solos, estamos abandonados de la vida, de esto, o vamos a ver este tema tan interesante para el jueves próximo. Me dio mucho gusto estar con ustedes, soy Lulú López-Abala, me despido. Y Marce, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, doctora, qué linda. Muchas gracias al centro. Igual, gracias. Gracias. Gracias.